A fin de rescatar nuestras costumbres y tradiciones, pero fundamentalmente para resarcir el tejido social, se inició el remozamiento y pinta de morales con temas alusivos al día de muertos en los panteones del puerto de Acapulco. Con una inversión de 2 millones y medio de pesos que aporta la iniciativa privada. Así lo digo a conocer David Méndez Huerta, en su calidad de miembro de la sociedad civil, quien explicó que este programa lo impulsó siendo director de panteones y velatorios, con una relación que inició sin fines de lucro alguno, con el representante de una empresa cervecera, que aportó el capital. Explicó que inició con el festejo del Día de las Madres, pero al dejar el cargo que ostentaba, se iba a perder este programa, por lo que en aras de apoyar al gobierno que encabeza la alcaldesa de la Romano Campo, lo reactivó y se inició la pinta de las bardas con temas alusivos a los fieles difuntos. El entrevistado, Méndez Huerta, precisó que además, se contrató a jóvenes grafiteros, a quienes se les invitó a dar rienda suelta a su imaginación, y se les apoya con un incentivo económico, así como con, todo el material para que puedan plasmar su arte, y al mismo tiempo cumplir el objetivo de rescatar nuestras tradiciones, pero también de darles una ocupación y que no caigan en malos hábitos. Aclaro que esto no tiene costo alguno para el ayuntamiento, porque todos los gastos los absorbe la empresa cervecera indio, y se pintarán los murales en los panteones de las Cruces, el Palmar. San Francisco y la Garita, que tendrán todos una nueva imagen antes del Día de los Muertos, para goce y disfrute de las personas que acudirán a recordar a sus seres queridos. Virales alumna le dice que hay ese viejo lesbiano a su maestro, y la reportan doble vía la obligaban a comer alimento para perro, y tomar su propia orina. Virales estudiantes se toman una selfie en plena balacera en Tamaulipas. Virales estudiantes 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 en Tamaulipas. Gracias.